Este segmento de Tu Salud es presentado por Salinas Valley Health. ¿Qué tal? Les saluda Claudia Otero. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, entre 1999 y el 2019, casi 500,000 personas murieron por una sobredosis de una opioide. Esto incluye opioides recetados e ilícitos. Las muertes a causa de opioides continúan en todo el país y es que ahora se trata de una epidemia. ¿Qué es un opioide? Los opioides son una clase de drogas que usamos para reducir el dolor. Entonces, como algunos tipos de opioides que sabemos están como hidrocodona, fentemil, oxicodona, metadona. ¿Cuál es la función de estos medicamentos? Pues los opioides se mezclan con receptoras en los nervios, en el cerebro y en el cuerpo. Y otros efectos son que relaja el cuerpo y hace uno feliz. La felicidad. Y eso es lo que a la persona le gusta, ¿verdad? Y quiere más y más y más. Y es cuando se hacen adictos a esa droga o esa medicina. Exactamente. En ese caso, el próximo jueves un trabajador social médico nos demostrará cómo podemos revivir a una persona inconsciente debido a una sobredosis con esta medicina llamada Narcan. Para Salinas Valley Health, soy Claudia Otero. Este segmento fue presentado por Salinas Valley Health.